¡Suscríbete! ¡Viva Reyna Maya! ¡Desde Tijuana, señores! ¡Tijuana se hace presente! ¡Tremita ya! ¡Vete un leve ya! ¡Ahí la tiene! ¡Cuerdas, cuerdas, cuerdas, cuerdas! ¡Está muy ubicada ahí en Reyna Maya, donde se encuentra dentro del padelantro! ¡Ahí está! ¡Tijuana! ¡Tijuana se hace presente! ¡A ver, que se oigan los de Tijuana! ¡Ahí están, señores! ¡Bolito supeza ahí en corto por parte de Reyna Maya, viéndose las dudas estúpidas ahí! ¡La Hit Girl! ¡A ver, quién está aquí apoyando a Hit Girl, ¡que se oiga! ¡Que se oiga para Tijuana! ¡Ahí está! ¡Parece que es un empate ahí entre las dos chicas! ¡Está ahí en este pique! ¡Está ahí en este entre las dos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por atrás está Hit Girl! ¡Handado al cuello! ¡Bonita la voltea ahí! ¡Le siento en corto! ¡La gente pide otra! ¡Otra! 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 ¡Venga, ¡otra! ¡Cállate por otra! ¡Venga, ¡ahí! ¡Venga! 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 una otra, ahí está, porque tiene pique estas dos chicas, tomo de referee, latiguito bonito, la brincaba, la sorprendió con una patada ahí, pero hay una mayarruda como ella sola, bonito, otra, tremendo chap, esta se da en ganas, ahí está el codazo, la meñita la gira, la cruza, pataditas, bonito, reina maya ahí, cae de pie, a la jueza, antebrazo, paña, ahí está, ahí reina maya, muy hábilmente, antebrazo, vamos, al centro de la tapa dice, uno, dos, 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 solamente dos palmadas, ahí está muy atento el referee Chris Hernández, a ver, a ver, a ver, vamos por partes, que se oiga para reina maya, que se oiga para negro, ahí la tiene reina maya del chongo, dice el referee, no la jales del chongo, de cual chongo, dice reina maya, la está agarrando de la máscara Chris, fíjate, y ahí la vienita, el referee, y el referee, hey, una porra con el referee, ulero, ulero, beso, ay, se le lleva, se le lleva, dice, uno, dos, dos palmadas con la venta, ahí, pita, se le mantenía, Chris Hernández, ahí se limpian las babas, ahí, variación de drop to hold, por parte de hit girl, patada, abajo, espalda, ahí, aparte, lombar, de la espalda, ahí está, Chris Hernández, Chris Hernández, amársela, bien, bien, Encuéntale, encuéntale, encuéntale Despacito, despacito Porque la Reina Maña Viene desde Tijuana, Baja California Es a uno, dos, tres, cuatro Es que me emociono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, si de frente ¡No! ¡No! ¡No me pasó! ¡No me picaba! Cuidado con esto, baila ¡Tiene patadas! ¡Batadas! Ahí en la parte media del estómago Ahí en la maña de la etapa Dice ¡Vamos! Uno, dos Sí, yo hubiera contado dos a tres Pero como no soy allí Chris Con el conteo de dos solamente El hola empujes No, 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 en la media, en la cueda ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenido el golpe! ¡Otra, otra! ¡Pide la gente otra! ¡Otra, otra! ¿Qué pasó, Maradito? Ahí, con ese medio caminero. ¡Ah! Bien aplicado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dice nada ahí. No ve el castigo. Ella misma, rey la maña. ¡Que suya, bonito! Ahí está, cargada de bombero. Por parte de la maña. Ahí está. Es el belly driver bonito. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado con esto. Reina maña a las alturas. Reina maña. Bonito espaldazo. Entonces, en esto todo, ahí está. Dice... Uno, dos. Dos, dos, dos. Dos, dos, solamente dos. Dos, cuatro, seis. ¡Bien! ¡Bien! ¡Adale, sí! ¡Adale! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Bien! 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 Cuidado, primera fila, cuidado, primera fila, cuidado, primera fila, así, ahí, termina cachetada, ahí la llevan, la llevan, la llevan con su mamá, cuidado, para ella, cuidado, ahí la cruza, micro, agregándola, ahí, a la espía, y termino cachetadón, a la mamá también de una vez. Cuidado, ahí la siguiente, cuidado, cuidado, tremendo cachetadón, a ver si no te equivocas ahí con el, se está dorado. Se la lleva, dice, uno, dos, dos, dice, tres, dos solamente. Muy cerca, muy cerca, estuvo eso. Se la lleva a la nación de Cazadora, ahí está, uno, dos, ahí, rompe el castigo de Inamaya. Vamos, 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 hit girl, vamos. Vamos, vamos. Ahí está, dos, dice, Chris Hernandez, only two count by Chris Hernandez. Vamos, vamos, quiero llegar a apoyo para hit girl, hit girl, hit girl. Eso quiere decir que le pegue a la niña, eh, peguenme. Tremendo, modazo. Ah, patada ya la ballina, por parte de Reina Maya. Ahí falla el perro. Ahí tienen los cosas, las mismas, la misma idea, tenían las dos ahí, ambas mujeres en la luna. Ahí el bebé chequeando también, pueden continuar, chequeando. Ahí está, vamos. Vamos. Ahora le dicen sus legs, uno, dos, tres. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, ahí está la ganadora desde mi forma, Oscar California. ¡Te he gustado que no voy a venir aquí a Oscar California! ¡Ese tipo de gallana cuando la miembro! ¡Ojalá que haya resuelto sus problemas! ¡Rogadora! ¡Esa comienza que suena... ¡Sorriro! ¡Maya! ¡No! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooo! Gracias por ver el video.